A partir de este momento, por FMLR 104.7, comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por arroba Boca Norte. Con la conducción de Maiko Dierna. Y un equipo formidable. Tali, Cachi, Ríos, Julieta Alconada, Gonzalo Núñez. ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué sienten? Ah, ¿qué piensan? Bueno, señores, aquí estamos en Boca Norte, Femelares 104.7. Mi nombre es Maiko Dierna y estoy con Fuli Alconada, la diosa total. No, total no, parcial porque falta Connie, son dos diosas que tenemos. Bueno, puede ser una total y la otra también. Ya está por llegar Connie. ¿Cómo andan, Fuli? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me extrañaron? Sí, por supuesto, que te extrañé. Vos sos parte de nuestro corazón, Fuli, por favor. Un lunes que me fui y siento que no vengo hace un montón. Imagínate, Dani, que no sabemos dónde está. Sí, es verdad. José, ¿usted sabe algo de Daniel? No, no. Yo no sé si José es cómplice de Daniel, encubridor, o realmente no tiene la menor idea de dónde está Daniel. Porque sí me pone cara de, no, a mí no me preguntes. Para mí siempre lo cubre. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, olvídate. Vos decís que los amigos son así, ¿no? Sí. No sé, yo niego, como decía Franchella en... Yo niego. Es un buen amigo. Es un buen amigo. Y sí. Qué barba. Salimos a pescar juntos. Mirá vos, mirá vos. Así que, Dani, pesca. No se debe pescar. No tenemos en detalle. Debe pescar en la bombonera, porque el único lugar que está es la bombonera. Le mandamos un saludo a Danielita. Dios mío. La familia también lo está buscando, hay varios que lo están buscando. Los acreedores también lo están buscando. Próximamente saldrá un cartel en las calles, que dice. Claro. Se busca. Juan Carlos, ¿te imaginás Juan Carlos cuando empieza a recorrer las calles del fútbol argentino buscando a Dani Cachi Ríos? Por favor. Bueno, señores, aquí estamos, eh. Qué sé yo. No estamos, o sea, felices no estamos. A lo mejor está en Dene ahí todavía, ¿eh? Puedes saber que le gusta, ¿no? No vamos a entender. Este, el día del niñez y todo eso. Toda esa huevada. La pasó ya. Qué huevada la de la niñez. Ay, Dios, las frases, las frases. Dios mío, me dio pie, José. ¿Por qué? Por favor. No, pero aparte, en distintos, yo voy a decir esto, en distintos grupos mandaban feliz día a la niñez. Por favor, seamos serios. Por favor. Porque ya es una pelotudez para cualquier edad. Imagínense para un sujeto como yo, que ya cumplí 40, no da. Mi mamá me sigue diciendo felices al niño y me regala cosas. Usted, usted es una niña. Perdón. Discúlpeme, usted ya es una niña de proboleta. Ya tiene, ya tiene unos condimentos que no están en condiciones de ser que es una niña. Soy la bebé de mamá. Ah, bueno. Me sigue regalando cosas. Vas a acordar de bota de Olmedo, por favor. Escúcheme una cosa. No, por favor, esas comparaciones no. No, lo digo en un lugar lindo. No, no lo miren en este contexto, porque le da error. Por favor. En los 80, usted a veces es una diosa como Susana Romero, como Adriana Brodsky y todo demás. Se da cuenta. ¿Viste el error de esta generación, José? Todo lo juzga con el hoy y da todo error, ¿entendés? Es así. Por eso a veces uno cuando tiene que decirle un piropo a una chica, lo piensa dos veces. Dos veces, tres, ¿viste? Y eso que no son zarpados, ¿eh? Decí que yo a Fuli, ¿viste? Le digo que está linda todos los lunes, pero bueno, me lo está tomando. Se está dando cuenta que es solo cariño. Te quiero. Muy bien. Yo también. Pero lo de Begota, no. Lo de Begota, no va más. No va más, ya está. No va más. Ya cumpliste 21, linda, no va. ¿Por qué? Pues me parece que ya no va. O sea, el día de la niña. De verdad. ¿Vale? Le hiciste un regalito a tu sobrina, a todas esas boludeces, ¿está bien? Sí, obvio. Sí, obvio. Obvio. El lunes pasado el cumpleaños, este domingo el día del niño. ¿Y tu mamá también te dijo feliz día? Sí. Obvio. Dios mío. O sea, no le veo ningún tipo de problema. Muchas madres le dicen a su psicofilia al niño. Voy a hablar con mamá porque no, no, no. Me parece que tiene que subir la dosis. No puede seguir tomando la medicación que no está alcanzando. No sé qué pasa. José, ¿vos alguno le dijiste feliz día que tiene una edad también? ¿Entraste en esta huevada también? Y sí, también. Sí, está bien. Aguante, José. A todo esto, José, ¿usted tiene hijos, sobrinos? ¿Podría contar algo de su vida privada si está en la mañana? ¿Qué se pueda contar? Tengo hijos, tengo sobrinos. ¿Nietos todavía no? No, no, para nada. Ah, ok, ok. ¿Y sus hijos ya son mayores de edad o sigue diciéndole que feliz? Dos mayores de edad, pero igualmente le hicimos regalos. ¿Ves, José? ¿Ves? ¿Ves? Le hicimos el regalito también. ¿Por qué? Yo creo que Sofi y Mateo se deben estar quejando en estos momentos. No, por favor. Y la banco, ¿eh? La banco a Sofi. Que encima se encarga de las redes, de rebuena. No mezcle las cosas. Tiene que ver una cosa con la otra, por favor. ¿Qué tiene que ver? Le está haciendo el lío en el rancho. Me está trabajando la culpa. No, no, le está haciendo el lío en el rancho. Si le hagan un lío, usted. Te salió un gaucho. Sí, tal cual. Lío en el rancho. Le salió un gauchito. Bueno, algo lindo del fin de semana puede contar, Fuli. Escucho Martín Fierro. Después vamos a hablar, en la segunda hora vamos a hablar del partido porque no va a deprimirse de movida. Yo ya vengo deprimido y sigo deprimiendo. Por favor, levantemos un poquito este lunes. Algo lindo el fin de semana que diga, no sé. Ayer estuve con mis amigos de Boca, pasamos un día hermoso. ¿Me mostraste el lugar este de la química? Sí, pasamos un día re lindo, la verdad. Desde tempranito hicimos asado. Bueno, en realidad hamburguesas no asado, pero bueno. Muy bien. Estuvimos todo el día ahí, jugando a la pelota. Disculpe, me quedaba otra observación. No quiero ser el tipo de la gorra. ¿Con una parrilla hicieron hamburguesas? Sí, 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 sí. Porque fue todo muy último momento. ¿Cuántas cuentas, José? Festeja el día de la niñez y hace hamburguesas arriba de una parrilla, por el amor de Dios. Sí, no es hamburguesa, sí. ¿Viste cómo quedó la parrilla de la radio por haber hecho hamburguesa? Así que eso. Así quedó, me lo contó José un día. No se lo banco. Eso fue un lechón, ya ves. Porque necesitaba más calor, entonces, bueno, se detonó. ¡Pum! Esa fue una lechonada. Para la próxima. No había pensado eso, un lechón. Está planificado la sábado. Para Paty no hace falta tanto fuego. No. Por eso. Tirás ahí y ya está. Claro. Pero no se le ocurrió tipo una entraña, tipo... Lo que pasa es que fue muy último momento y la comida la resolvimos el sábado, no sé, a las 11 de la noche. Y es lo que da el presupuesto, tal vez, ¿no? A las 11 de la noche. Sí, de verdad, también el asado casi hay que pedir facilidades. Entonces, como que... Nada. Escúcheme. Escúcheme esto. Lo escucho. La entraña. Usted se enamora de la entraña, supongo que es una enamora... ¿No te gusta la entraña? No como mucha carne. Igual si me vas a elegir entre entraña y asado, me quedo con la entraña. ¿Entraña? La entraña es noble, para mí es noble. Sí, sí, sí. La entraña es uno de los cortes para mí más ricos. Claro. Eso sí. Porque tiene la grasa que la cubre, nunca se pasa. Siempre tenés ese saborcito maravilloso que... ¿No? Por eso hay tan pocas entrañas por vacas. Sí, es verdad. No como mucho, pero sí. ¿Qué es lo que come usted si es tan amable? Por ejemplo, ¿chorizo le gusta? Sí, pero... ¿Chinchulines? No. ¿Molleja? Menos. Listo. ¿Morcilla? No. ¿Qué carajo le gusta? Disculpeme, me salió un poco rango. ¿Cómo vacío? Vacío. Y tiene que estar bien cocido, si no, no me gusta. ¿Y el vacío no te quedan, viste, los cachitos de carne entre los dientes? No, porque yo soy, como te dije, no me gusta. Yo sé que tenés ahí un bolicho, un comedor espectacular. No me gusta la carne. Entonces, cuando como carne... Me mata porque se posesiona, casi no actúa. Sí, sí, yo te explico todo. Corto la carne chiquitita y le saco cada centímetro de grasa que puedo llevar a tener. Yo lo saco. Entonces lo corto chiquitito y no... ¿Estás cerca de suspender la carne para siempre o no? No sé, o sea, puedo vivir tranquilamente mi vida sin comer carne. No me molesta. Pero no sé si sería vegetariana o vegana. No, o sea, no me molesta la gente que lo es. Claro. Tipo, lo sí pero aplaudo porque es un re sacrificio para mí. Pero un día te enamorás de un sujeto, por ejemplo, que te tira todo a la barrilla. No, no, me refiero a la carne. Sí, entendí. ¿Y qué haces? ¿Y que coma carne? Me refería a la carne, sí. ¿Que coma carne? No, no, tenés drama. No, no me molesta, para nada. No tenés problema, tipo, mientras vos comas no me jodás a mí. No, 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 no me molesta, para nada. ¿Más tambrito tampoco, nada de eso? No, no soy de comer. ¿Pescado a la parrilla? Nunca comí. O sea, ¿tás cuenta que usted que todo me contesta no? Me gusta la pechuga a la parrilla con limón. O sea, ¿vó está cuenta que lo hace a propósito? Porque no hay nada más seco que la pechuga, porque no puede comparar la pechuga con un bulo o la pata. Y ella quiere la pechuga. Y sí, obvio, no me gusta la parte del pollo, que no sea la pechuga. ¿Es seca? ¿No te parece como que, cómo hacemos para bajarla? No, es lo único que como el pollo. Listo. Ok. José, ¿coincidís con algún obusto de esta... No, la pechuga es verdad, la pechuga es seca, es verdad. Es preferible más pata y muslo. Claro. Y mirá lo que te digo, todos dicen... Estoy preocupado, estoy de acuerdo con vos. Aconsejan sacarle la piel, ¿no? Es verdad. Para que sea más sano. Es cierto. Pero lo que le da el sabor es cocinarlo con la piel. Entraña te va, toda esa historia te va. Soy más de lo vacío, ¿eh? Ah, mirá. Soy más de lo vacío. Dice mi mamá... Sí. ...que en la parrilla se pueden cocinar vegetales. Es verdad. O sea, que si alguien cocina carne, yo no puedo cocinar vegetales. Es verdad. No habría problema. Decirle a mamá que no es lo que más... Y que aguante la pechuga. Ese es el mensaje de mamá. Bueno, está bien. Decirle a mamá que si la pechuga viene esponjosa, viene como entendés, con un juguito, con una cosa así fácil de comer, todo bien. Pero si viene con taso de papas para bajarla, es complicado. Esa es porque hay gente que no sabe cocinar la pechuga. Perdón. Pero si la cocinan y la dejan seca, como una suela, porque no sabes cocinar la pechuga. ¿Podés preguntarle a mamá si te podés contestar por mensaje? Sí, sí. Te está escuchando, mamá. Ah, bueno, mamá. Hola, mamá. Hola, mami. Vos sabés lo que te queremos y te admiramos acá en Boca Norte. ¿Podés mandar un mensajito de vos donde explique si estás de acuerdo con esta huevada del día de la niñez, el día del tío zurdo, el día de la palta, el día de... Mi mamá es la primera en malcriar a todo el mundo, Mike. O sea... ¿Vos decís que me voy a jugar en contra? Sí. Va a ser súper grande el mensaje. Está grabando un audio. Está grabando un audio. No, 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 terrible. Va a estar a favor de ustedes. No se puede creer. Esto no puede ser cierto. No puede ser cierto, por favor. Bueno, mientras mami está grabando, ¿mandás la vía de comunicación? Sí, por supuesto. Si nos quieren llamar a la radio, el número de teléfono es 4743-5083, 4743-5083. Si nos quieren mandar un mensajito de WhatsApp, como está haciendo mi mamá, que acaba de llegar el audio. Bueno, bueno, bueno. El número de WhatsApp es... Un golpe al corazón. 1132-175794. 1132-175794. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por Instagram nos van a encontrar en arroba bocanorte, donde todos los lunes publicamos en historias quién va a venir de invitado al programa. Después en Twitter también hacemos comentarios en la semana, subimos los invitados, hacemos preguntas, que es arroba bocanorte. Y nuestro canal de YouTube también es bocanorte, donde subimos todos los programas. Muy bien, muy bien. A ver. A ver qué dice mamá. Qué bien a mi madre. Sí. Hola May, hola a todos, todo Boca Norte. Estoy de acuerdo con el Día de la Niñez y me parece perfecto que se hayan reunido los niños a festejar con hamburguesas. El asado es una porquería y sale muy caro. Así que estoy de acuerdo. Aguanten los vegetales a la parrilla y con entraña adentro. Y la pechuga, los demás no. ¿Viste? Ya te dije. Aguante la pechuga, dice. ¿Te das cuenta? Me crió mi mamá, May. O sea, yo no sé dónde crees que eso sacó mi gusto. ¿Cómo puede ser dos mujeres tan inteligentes en un metro cuadrado que digan esta huevada de que aguante la pechuga? Obvio. La pechuga le tenés que entrar con una jeringa, ¿entendés? Algún juguito, limón. No, no, no. Bueno, listo. Está bien mamá, yo te respeto, te respeto porque se me mezcla la admiración y el efecto, por eso te respeto. Pero bueno, todo bien, todo bien. Ok. Vamos a... ¿Qué te parece, Fuli? Tenemos un entrevistado de lujo. Increíble. Increíble. Seguimos con los grandes ídolos de Boca. Lujo y después viene esta entrevista, o sea, más allá del lujo estamos. Exactamente, estamos más allá del lujo. Claro. Vamos a seguir hablando con esto de la molleja y toda la historia. Qué linda está Fuli hoy, ¿viste, José? Ay, gracias. Muy bien, hay que decirlo, estas cosas hay que decirlo, estas cosas hay que decirlo. Lástima que no coinciden nada. Bueno, esto es horrible. Aunque sea, somos hinchas de Boca y nos queremos, Mike, nos queremos. Eso es verdad, corazón es azul y oro. Bueno, señores, vamos a escuchar un tema que va a elegir José, de esos temas que nos tiene acostumbrados José, que son muy lindos. Y en unos minutos vamos a volver para hablar con uno de los grandes de Boca de todos los tiempos. Un lateral izquierdo que empezó jugando de seis, maravilloso. Armando Pepe Oscar Ovidé, uno de los que ponía todo lo que hay que poner en la cancha. No, no saben lo que juega, cómo juega este hombre, por Dios. Espectacular, un tres, pero que había que pasarlo. A veces jugaba de cuatro también, podía jugar de, digamos, de seis. No, 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 una cosa maravillosa y, bueno, vamos a tener el gusto de tenerlos con nosotros gracias a Rubén Sánchez que nos contactó con él. Así que en unos minutos estamos hablando con Pepe Armando Ovidé. Ya volvemos con Boca Norte. Comunícate con nosotros. Cuatro, siete, cuatro, tres, cincuenta ochenta y tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no un poco de acuerdo, un poco no. Ya te digo, ya te digo. Es de Martín de Santis y nos dice ¿Qué invento en el día de la niñez? No existe. Es el día del niño. ¿Vos qué decís? A ver. ¿Qué te puedo decir? No estoy de acuerdo con Martín, respetuosamente, por supuesto, porque a mí me parece una huevada. El día del niño, el día de la niñez, el día del día, del día. O sea, todo me parece una huevada. Lo que a mí me gusta son las efemérides, porque las efemérides tienen un significado, ¿entendés? No sé, el primer día que José fue al colegio digamos, en sala de cinco. Esa sería una efeméride linda para festejar. El primer día que Fuli no sé. Pero eso era una huevada. Se enamoró de alguien. ¿Quién quiere saber eso? ¿Quién quiere saber eso? No sé, digo. Claro, o sea. Las efemérides tienen un significado. No, pero ¿quién quiere saber esa información? Bueno, no sé. Yo creo que el público en general me parece que... Pero Martín, respetamos tu opinión. Está todo bien, Martín, no hay ningún problema. Yo, insisto, voy a hacer una campaña el día que sea presidente. No sé si va a ser en esta vida o en otra. Ay, Dios mío. Dos grandes decisiones. La primera, que todo empieza a las diez de la mañana. O sea, todo. Toda la día se suspendió, te levantaste temprano. Voy a armar un registro y la gente que le gusta a la mañana y se quiere laburar temprano, listo. Se enganchará y bueno, que se llevará, este, digamos, su tarea temprana. Es que mucha gente se levanta temprano y cuelga a las tres de la tarde. Por eso, o sea, opcional. Pero si no, a partir de las diez, listo, de diez a diecisiete, listo. Ese es el horario correcto. Después el resto, bueno. Y no sé si cinco días a la semana. Capaz que de martes a jueves. Ay, sí. Si laburamos todo. ¿Entendés? Así el fin de semana se hace largo. Porque no es justo que laburemos cinco días y tengamos... Y descanso dos. Claro, dos. La verdad cualquiera. ¿Me entendés? No sé quién pensó eso. La verdad, el que lo empezó en su momento, cualquiera. Pésimo servicio. Pero ¿cuál sería la excepción? Trabajar de lo que les gusta. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer radio todos los días y puedo ir de clase todos los días y puedo, digamos, no sé, hacer una actividad que me gusta todos los días, no es trabajo. Obviamente. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Uh, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Falta que diga, síganme, ustedes. No, no. No, José, qué feo. Estamos sacando la ficha. Qué golpe bajo, qué golpe bajo el de José, por favor. El partido. Un abrazo enorme para Martín. O viernista sería. Por Dios. No, no, no. Estamos en quilombo. Si hay algo que creo que yo no podría hacer definitivamente, es este, político. No, no, los políticos de estos piden que todo el tiempo van cambiando de opinión. No, no, no. No puedo resistir un archivo. Bueno, ¿qué le parece? ¿Podemos hablar sobre su segmento de hoy o hablamos del partido de ayer? Elija usted. Tengo mi segmento preparado, querido Mike Oti Erna. Me gustó, me gustó. Ah, te salió una voz de FM. FM, lares. FM. 147. A la noche, con vos, Fulia Alconada. Ay, Dios. Te abre sus brazos y te dice, te quiero. No te pierdas. Dormí, dormí con mi voz y mientras vas durmiendo, soñé con quien quieras. La noche es tuya. No te dejes, no te dejes atrapar por. Después decimos que el día del niño es una huevada. Esta boluda es esa huevada. Gracias, José. Uy, qué dupla están haciendo ustedes dos. La escuchamos, Fulia, perdón. Dejemos de hablar para abajo. Volvamos. Sí, volvamos. Luego de tener una fecha libre, el fin de semana pasado, las gladiadoras volvieron a jugar por el torneo YPF femenino. Ajá. Jugaron contra Estudiantes de La Plata. Sí. El domingo a la una del mediodía. Boca ganó dos a ceros con goles de Cami Gómez Ares y con un gol de Kishi Núñez. Kishi Núñez es una nueva incorporación del CNIC. Le incorporaron hace poquito. Es una chica de dieciséis años. Dieciséis. Dieciséis años. Está disputando la primera B nacional con Argentinos Juniors. Y también que juega y además de que siempre es con Boca a la selección juvenil argentina. Boca decidió hacer opción de contratarla hasta diciembre de 2024. Por lo tanto, tiene dieciséis años y firmó su primer contrato profesional de la mano de Boca Juniors. Y ayer tuvo la suerte de poder debutar con la azul y oro. Qué bien. Y ni más ni menos que con un gol y un golazo. Un golazo. ¿Puedes contarlo? Difícil la explicar. No, porque fue un gol. Estaba yendo al arco. La arquera se la toca. Ella no da por perdida la pelota y se le va casi al córner. Y le pegó y entró al arco. Ah, con ángulo complicado. Claro. Muy bien. Sí, sí. Muy cerquita del córner y casi en la línea. Y le pegó con efecto. Sí, sí. Le pegó bien y bueno, nada. Entró, fue un golazo. Mirá. El partido estaba bastante cerrado. Boca había salido a buscar mucho el partido. Pero bueno, Estudiantes tiene un muy buen equipo. Además de que contaban con la ventaja de que Fanny Rodríguez, ex gladiadora, las conocía a las chicas. Así que por ahí algunas jugadas las conocía. Conocía bien cómo se mueve cada una dentro de la cancha. Entonces, como que tenían por ahí un poquito de ventaja desde el lado de Estudiantes. Fue un partido bastante cerrado. La verdad, Oliveros nos ha salvado en bastantes momentos del partido. Pero bueno, hacia el final, por suerte, se abrió el arco con un pase de Mayorga a Camigo Mesares. Y fue gol para nosotras. Y a los pocos minutitos, Kishi metió el segundo gol para el Cenex. Muy bien. Muy bien. Así es. Y de otro deporte. Perdón, antes de olvidarme y de pasar al volei. Boca sigue segundo con 38 puntos. Igual Urquiza, que está primero en el torneo, tiene 42. Pero recordemos que terminamos un partido menos. Así que nada. Por ahí próximamente llegamos a un puntito como veníamos en todos estos partidos. Y el próximo encuentro de Boca va a ser con Racing, que nos está escoltando porque también tiene 38 puntos. Pero nosotros tenemos más diferencia de gol, así que estamos segundas. Muy bien. Y ahora yendo a lo que es el volei. Las guerreras jugaron en tres semanas. El miércoles pasado contra San Lorenzo, que les quitó el invicto. Perdieron 3 a 0 las chicas, pero no tardaron mucho en recuperarse. ¿Hace cuánto, tenés ese dato de cuántos partidos estábamos invictos? Sí, desde el torneo, el metropolitano anterior no, desde el torneo anterior. Ah, bueno. Desde este año no me acuerdo bien la fecha, pero hace un montón Boca no. ¿Qué estamos esperando para intercambiar? ¿Sabés qué? Me pregunto lo mismo. ¿Vos sabés que yo me pregunto lo mismo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, un equipo mixto, ¿entendés? Un mixto. Listo. Bueno, varía resultados. Podríamos jugar con mujeres también, es una posibilidad. Sí, bueno, igual no, porque viste que después la AFA te... Ah, cierto, es verdad. Te saca, te descalifica equipos, le saca los puntos, porque nada, está jugando una nena. Bueno, estas cosas que tiene el fútbol argentino, que no suman para nada. Pero bueno, volviendo al voley, después de perder contra San Lorenzo, no tuvieron tiempo de lamentar la derrota y se enfrentaban a estudiantes nuevamente. Se jugaban la plata y las chicas ganaron 3 a 1 el partido. Así que nada, siguen ahí, primeritas en el torneo metropolitano. Qué bueno. Qué bueno. Nada, eso. Muy bien, muy bien. Hablando de... Sí. Perdón. Y antes, déjame decir también, feliz día a las futbolistas, porque allá fue el 21 de agosto, es el día de las futbolistas. Futbolistas femeninas. Cuántas cuentas, José, esto es una campaña. Esto ya, creo que es una campaña organizada entre ustedes para todos los lunas dedicarme los días de... Quiero leer un dato. Sí, cómo no. Si me das un segundo, espérame que lo encuentro. Perfecto. Pero, nada, ayer se celebró el Día de la Futbolista. Uh-huh. Y tiene... O sea, se celebra porque en el año 71, cuando estábamos jugando en el Mundial de México, la selección le ganó 4-0 a Inglaterra. Uh-huh. Entonces, a partir de ese día, se decidió celebrar el Día de la Futbolista acá en nuestro país. Y después, unos datos que a mí, la verdad que me hicieron ruido y está bueno por ahí leerlos. En Argentina, el fútbol femenino se hizo profesional recién en el 2019, mientras que el masculino sabemos que tiene, desde 1930 en adelante, es profesional. Así que, nada, la brecha que hay entre uno y otro es muy, muy larga. Qué bárbaro, ¿no? Sí, una jugadora de primera división cobra lo que cobra un jugador de la primera C. O sea, saquemos cuentas el sueldo que tienen las chicas siendo profesionales del fútbol femenino. Y sabemos cómo está hoy en día la situación económica. Creo que por ahí un poquito más para las chicas podría ir. Me parece, ¿no? Aparte dan un lindo espectáculo en general, todos los equipos. Sí, por supuesto que coincidimos con lo que decís. A ver, entendemos por qué alguien nos puede decir, bueno, pero ¿sabes qué? Todavía no es negocio. Entonces, bueno, no se puede generar tanto dinero con esto. También se entiende, ¿no? Sí, obvio. Pero tiene que haber un mínimo de comprensión y... No, obviamente, o sea, yo entiendo, Boca y River... Se están dedicando todo el día a eso, no tienen otra actividad. Es como yo digo siempre, una, pues, nosotros hablamos de las gladiadoras y son las mejores y son las más lindas y son las que mejor porque estamos hablando de Boca y estamos hablando de nuestro club, del que amamos. Y ellas defienden la camiseta como nadie. No, no, por eso digo. Pero yo sé que por ahí no todos los clubes tienen las mismas condiciones que tiene Boca, River, Puede llegar a tener Racing. Es verdad. No sé, bueno, Justo Independiente y San Lorenzo están pasando por un mal momento económico en general, pero yo sé que no todos los clubes tienen esa posibilidad, pero si las tienen podrían dar el ejemplo. Eso es lo que digo. Sí. Igual yo tengo una idea, vos decime, Fuli, si coincidís. Sí, obvio. Yo creo que si se le pusiera más ficha a la promoción de lo que significa los deportes de las chicas, perdón, los deportes que, digamos, que juegan ellas, creo que sería mucho más negocio. Me parece que hay mucho desconocimiento. Yo creo que todavía la gente no tiene ni idea, por ejemplo, que vos decís siempre. Cuando juegan, entro un rato, ¿y cómo te enteraste? O sea, hay que darle un poco de manija, porque si no, ¿cómo es para, no sé, presenciar algo que no sabés cuándo, ni dónde, ni cómo te enterás? Claro, a mí me pasaba eso que yo antes, en sí ni muy lejos, en el año pasado, cuando yo quería dar un montón de información. No siempre te quejas de eso. Que yo no tenía dónde ver cuándo jugábamos, porque era imposible, o sea, no había info. Exacto. No había información, hasta que, bueno, encontré páginas en las que, por suerte, puedo encontrar información del fútbol femenino en general, ¿no? Sí. Pero lo que sí me está gustando de ahora de Boca, no sé si cambiaron el CM, no sé qué es lo que hicieron. Pero, por ejemplo, yo en febrero de qué me quejé, enero y febrero, que las incorporaciones del fútbol femenino, cuando las pusieron en el Instagram oficial de Boca, no habían puesto un video como en el del masculino. ¿Te acordás que yo me quejé de eso? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ahora que la presentaron a Kishi Núñez, le pusieron video. Un paso. Bien. Me gustó que Boca haya hecho eso. Y lo que me gusta de Boca es que está subiendo mucho del fútbol femenino. Sí, está muy bien eso. Me encanta que desde la página oficial promuevan y digan cuándo jugamos, los inviten a ir. La verdad que me parece muy copado. Es cierto. Sí, sí. Eso está muy bien. Sí, me parece perfecto. Pero, insisto, para mí falta eso también. Hay que darle manija al tema, hay que darle conocimiento. Claro, en la fecha del miércoles que nosotros jugamos contra Rosario, antes de esa fecha en especial en todos los equipos del fútbol, fueron las capitanas o quizás las goleadoras del equipo femenino a sacarse la foto con el once titular, con el cartel que decía el Deportes de Todos y Todas, por esta situación que había pasado en la Liga Buenos Aires, que descalificaron a este equipo. O sea, una nena de 13 años incorporaron un equipo de fútbol de barrio y los habían descalificado y descontado los puntos. No sé. Entonces fue como en apoyo a eso y a que el deporte sea una igualdad para todos. Sí, lógico, lógico. Es verdad. Pero bueno, me parece que hay que abrirlo. Hay que hacerlo más... Sí, olvídate. Más 360 porque si no de esa manera, digamos, la gente no se entera. No, no se entera. Yo te digo la verdad, me gusta muchísimo verlo cuando tengo la oportunidad de verlo en la tele, que yo me resulta entretenido, me parece que es algo que tiene su dinámica y bueno, es una lástima que... Bueno, te voy a proponer algo, si vos podés, el fin de que viene, vamos a saber qué día, si es viernes, sábado, domingo, ahora, las gladiadoras tienen que jugar de local contra Racing. Dale, si puedo, como vamos, horarios, vamos. Vamos. Y algún día tenemos que ir a ver el goleí, pero antes, presentá quién llegó. Llegó ella, que llega y se nota que está, el virus de Daniel le está... El perfume que tiene, por favor. Usted sin que sea como maneja los tiempos. No, no, es terrible, es terrible, porque fíjate que el virus de Daniel la contagió a Connie. Sí, es verdad. Porque llega con el teléfono, hola, ¿cómo te va? Y mientras manda mensajes y atiende y todo. ¿Cómo estás, Connie? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Perdón, estaba medio a las corridas. ¿Es cierto que te contagió a Dani con este virus? Sí, es contagio, se te hagan cuidado. Connie, por Dios, mirá que tenés que descansar, dormir, ¿ok? Ya, el mundo boca me coptó. Voy a pedir rescate dentro de mi vida. Esto es una secta, señores. Estamos enfrente de una secta, por Dios. Connie, 0, 24, ¿entendés? Ah, terrible, va. Qué carita de cansada tenés. Sí, 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 no, no hay más. Necesito vacaciones. De todo. De mi emprendimiento, de todo. De la filial, de Boca, de todo. De todo. Connie, ¿cuándo nos íbamos a la playa que dijimos la otra vez? Aunque sea acá en el despigón de San Isidro. No, 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 salí a las corridas, le decía recién a José, salí tan a las corridas de mi casa que me olvidé hasta la campera. No. Y andré frío. Sí. Uy, no te puedo creer, eso sí que es complicado. Eso sí que es complicado. Eso es complicado, sí, sí. Bueno. Pero bueno, se nota, se nota esta escarita de cansada. Bueno, ¿qué querés contarnos, Connie? ¿De dónde venís, Connie? Dentro de las 40 actividades que tuviste en la semana. ¿De dónde venís, Connie? Tiene todo para contarnos y no se lo juro por dónde empezar. No sabe por dónde arrancar, por eso, ¿de dónde venís, Connie? No, vengo de la filial, de la filial de San Isidro. Estábamos con el tema rifas. Bueno, hay que comprar los premios, entonces los que vendimos las rifas hay que empezar a dar la plata, rendir las cuentas. Porque por cómo está el país, conviene comprar ahora las cosas que esperar hasta el fin de año. Obvio. Entonces, el precio de las rifas no le podemos aumentar a la gente, se mantiene hasta el fin de año en el mismo precio. Entonces, nada, había que ir hoy a dejar toda la plata. Y la verdad, yo había agarrado plata de otras personas que la semana pasada habían dicho que no iban a poder ir esa semana a rendir cuentas. Y quedé yo responsable, entonces tenía que ir sí o sí, porque hoy estaban los responsables, los que llevan las cuentas de la filial. Y dije, no, tengo que ir sí o sí a darles la plata. Pero bueno. Porque tenemos dos contadores, Nacho y Santi, ¿no? Son los contadores. Exactamente. Entonces, por eso llegué tarde. Una cosa llegó a la otra y... Estás perdonada, Connie. Estás perdonada. Y bueno, y después el fin de semana, el sábado, el departamento de filiales organiza recorridas para los chicos, chicos de bajos recursos que no hayan ido nunca a la cancha, organizan recorridas. Entonces, el presidente de nuestra filial, Daniel Cachi Ríos, está a cargo de hacer la recorrida y mostrarles todo el club. Y bueno, este sábado, Cachi nos pidió ayuda a algunas chicas del departamento de filiales y de otras filiales. Y junto a Connie, tenía un ratito libre dentro de la célula. Un ratito fue. Para que lo ayudemos. Entonces, mientras él les mostraba, eran como 110 chicos, mientras que él les mostraba las instalaciones del club y les contaba un poco la historia, nosotras les preparamos unos panchos con gaseosa. Uy, qué lindo. Qué lindo eso. Y aderezos. Y bueno, cuando los chicos terminaron la recorrida, tenían la copa Libertadores para sacarse fotos. Qué bueno. Y bueno, y comer algo y estar ahí disfrutando del club, de los quinchos del club. Qué lindo. Y nada, por suerte salió re lindo. Los chicos se fueron re contentos. A más chicos en general que juegan al fútbol. Sí, sí, sí. Entonces es como aspiran a llegar a jugar en la bombonera. Y nada, salió todo muy lindo, pero bueno, terminó agotada todos los fines de semana. Yo una vez más voy a decir algo, de verdad que lo siento. Es impresionante el laburo que hacen. No quiero, digamos, quedar mal con nadie. Voy a nombrar a tres como representantes, pero que representan este grupo de la filial que está siempre, que es Connie, Cari y el Tano. No es, digamos, hay muchos más, por supuesto. Pero digo, de verdad, porque a mí particularmente me pasa que hay, no sé, sin ir más lejos de hacer Connie, creo que fue ayer, ¿no?, que me mandaste lo del evento. Yo le decía, no puedo, o sea, hay momentos que ni siquiera me animo a contestar porque no me dan los horarios. Y digo, me parece que esto, digamos, primero agradecerles enormemente a ellos todo lo que brindan y que, bueno, tienen, gracias a Dios, la posibilidad de poder disponer de ese tiempo. Y porque, bueno, al manejar todo el tiempo también ellos quizás puedan hacerlo. Y también esto de, no sé, de lo que se generan en quienes van por primera vez a la bombonera y que conocen el club y todo eso, que para nosotros quizás nos parece algo normal o algo obvio, pero muchas cosas no son obvias para todo el mundo. Es verdad, es verdad. Y eso es alucinante, o sea, ver la carita de un chico que va por primera vez a la bombonera y está recorriendo el club, debe ser, bueno, vos lo viviste, Connie, ¿no?, debe ser muy loco todo eso. Sí, se quedan boquiabiertos cuando entran por la platea, por el sector, creo que es el sector L, entran por la platea y, bueno, y lo sientan a todos ahí en las butacas de la platea. Y verlos, o sea, cuando llegan, suben esos escalones y llegan a ver todo el campo completo, porque en general lo ves por tele, pero bueno, capaz es una toma. Es lo mismo, claro. Ahí ver la bombonera completa estando ahí, se quedan... Aparte una posición privilegiada, porque de ahí... No, no, es alucinante. Sí, 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 se quedan boquiabiertos y es como, guau, esto es la bombonera, no lo podían creer algunos nenes. Hay otros que sí van, que tienen la posibilidad de ir con los padres, pero bueno, no todos tienen esa chance y más en esa ubicación. Sí, claro. Y yo voy a preguntar algo, más allá de la ilusión de los niños, que es decir, ¿cómo es Cachi dirigiendo ese evento? Por favor. Cachi manejando el jardín de infantes, ¿no? Claro, le robó el puesto a Gonza. José bajó los ojitos, José, no sé qué quiso decir, ¿no? Le robó el puesto a Gonza. ¿Qué era? El jardín de infantes cero desde Gonza. No, pero se lleva bien Cachi con los niños, tiene una buena relación, le hacen caso a todos, los manejo bastante bien. Qué personaje, Cachi, qué personaje. Pero bueno, también lo que hablaba con, vino Clau también de la filial de San Isidro a ayudar. Muy bien, sí, es cierto, Clavita. Y lo que hablábamos con Clau y Cari es que nos impresiona la cantidad de actividades que había en el club, porque no éramos los únicos trabajando con gente. Sí, claro. Habían eventos por el día de la niñez, de inclusión, de la fundación. Habían un montonazo de cosas por hacer. Entonces, nada, es lindo vivir el club así desde adentro y ver todos los eventos y todas las cosas que organizan para que el socio disfrute y esté ahí. Y sí, tal cual, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. La verdad que es lindo todo lo que hace Boca desde eso. Porque yo me acuerdo con, o sea, no es por mala, pero por mencionar la gestión anterior, no te podían acercar al club. Sí, o por lo menos en mi recuerdo no habían tantos eventos que tenés la posibilidad de ir fuera de un partido de fútbol. Y me parece que como es un club, está buenísimo que hayan eventos de otros temas, de otras índoles. Como decíamos, hay un montón de gente que por ahí a los partidos no puede ir. Ir a un evento y estar ahí ya para ellos es un montón. Por supuesto, por supuesto. Aparte, como marcamos cosas que no nos gustan y que nos parece que... Obvio. También hay que marcar esto, que está buenísimo y que el club se abra a los socios y que los chicos puedan ir y que todo el mundo pueda acceder a eso. Porque en realidad, a ver, más allá de que Boca es para mí el club más importante del mundo, pero quiero decir, eso es un club. Tiene que estar abierto a la comunidad, a todos, ¿entendés? Poder entrar, poder disfrutar de ese lugar, poder respirar toda esa historia que tenemos. ¿No? Tiene que ver con eso. Sí, está buenísimo. Si lo cerramos es para pocos. Es que sí, es verdad. Es que sí. Igual yo creo, si hay alguien de la dirigencia que me esté escuchando, que deberían comunicar un poco más las actividades. Sí, coincido. Porque hay algunas actividades que si no estás muy metido, no te llega la información. Porque, bueno, tenemos acceso, pero es verdad. Exacto, eso es verdad. Eso es cierto. Entiendo que capaz hay eventos que no los pueden comunicar a todos, porque, bueno, explotaría el club todos los días, pero de gente, digo, de concurrencia. Entiendo, entiendo. No estamos hablando de algo muy complicado, ¿no? Con las redes se alcanza. Dándole manija en las redes. No necesitas mucho más. ¿Quién no está todo el tiempo hoy obsesionado? Bueno, cuando fuimos al evento de una inclusión, que fuimos al entrenamiento de las laiadoras, ese evento necesitaba preinscripción y la platea L estaba llena. Llena. Sí. Fue muchísima gente. Fueron muchas niñas de clubes de barrio y estuvo re lindo. Claro. Sí, 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 tal cual. Y bueno, y después otro evento así que puedo hablar que transcurrió entre el fin de semana y la semana pasada fue desde lo que hicimos desde la filial de San Isidro, con todas las donaciones que juntamos, que la verdad fue impresionante la cantidad de cosas que recibimos, muchas cosas nuevas y usadas, pero en muy buen estado, la verdad increíble, la gente lo que hace por los chicos, también golosinas y otro tipo de comida. El Tano debe haber aportado pochoclos y esas cosas que le gustan a él seguramente. Habían paletas, caramelos, chupetines, un montón de cosas. Y bueno, con todo eso que se recolectó entre integrantes de la filial, nos juntamos el viernes para embolsar y distribuir los regalos. Ahora no me acuerdo del nombre del hogar, pero en el día de mañana vamos a estar yendo en representación de la filial a algunos integrantes a dejarle estos regalos a los niños. Mike, vos no te acordás el nombre. No, 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 yo no me acuerdo, pero no te preocupes, vos lo vas buscando mientras. Sí, obvio, qué lindo, qué lindo se te hacen. La verdad que está buenísimo. El hogar se llama Hogar Puertas del Cielo, queda en Bulón. Entonces nos pasaron un listado de los niños que... ¿Con el nombre de los chicos? Claro, de los niños que están en ese hogar, con las edades, así nosotros podíamos armar los regalos según la edad de cada uno. Entonces se armaron como 40 regalos para diferentes edades que, bueno, en el día de mañana vamos a estar distribuyendo y seguramente subamos algo a las redes, así que si quieren chusmear filial.sanisidro es el Instagram, ahí vamos a estar subiendo todo. Qué bueno, qué lindo, qué lindo todo lo que contás, Connie, realmente. Y me parece que de eso se trata, ¿no? La vida de, qué sé yo, de sumar cosas que a veces... O sea, es que yo tengo una... No sé si lo conté acá en la radio, pero lo vuelvo a... Si lo conté lo cuento nuevamente y si no lo cuento por primera vez. Viste que a veces en los WhatsApp vienen mensajes de todo tipo, divag, cosas que son basura, pero cada tanto vienen cosas buenas. Y hace unos años me llegó a mí un mensaje que decía, si tenés algo en tu casa que puedas compartir y qué sé yo, y esas cosas, viste que vos siempre, no, bueno, en algún momento me voy a ocupar de esto, poner el baúl del auto y cuando veas a una persona en situación de calle... Lo conté, ¿no? Sí. Digo, cómo a veces esas cosas que son prácticas ayudan un montón. Porque hay un montón de cosas que nosotros tenemos y que a veces ni siquiera sabemos. A mí me pasa muchas veces de... Viste cuando estás buscando algo y decís, ah, tenía esta remera, ponele, ¿no? Sí. Y la tenía en el fondo y no me acuerdo. Digo, cómo a veces esas cosas, cuando las compartís y hay todo un... Este... Hay una ley del Feng Shui que dice que tenés que tirar lo viejo para que haya lugar para lo nuevo, ¿no? Y todas esas cosas son para las personas que no la tienen. Es increíble. Yo cuento algo. Cuando yo era chico, mis padres, inmigrantes, trabajaban en un... Eran encargados de un edificio. Sí. Y me acuerdo en esa época, estoy hablando de los 60, 70, muchos padres de los compañeros de, digamos, amigos míos del edificio y demás, siempre le daban a mi viejo y a mi vieja, digamos, juguetes que ya los hijos no jugaban y me los regalaban a mí. Y yo estaba feliz, porque... Claro. A pesar de si es viejo, si es nuevo, de cómo es, para vos es... Es un juguete. Tal cual, ¿entendés? Entonces yo asocio eso a lo que puede ser hoy esto, ¿entendés? La posibilidad de que un chico pueda tener esto, golosinas, juguetes, ese tipo de cosas. Y es así. Y otra cosa también que está buena, que recién decía Connie, esto de, a ver, no es que tenemos que darlo. Toma, esto está destruido, dáselo. No. O sea... No, la verdad que así no es lindo donar. Claro, exactamente. Hay que dar cosas que estén en buen estado. Bueno, ya que mencionaron justo estas actividades de las filiales, el sábado en Filial San Fernando fue al merendero La Hora Feliz, que queda en el barrio Obligación, en San Fernando. Se hicieron... Estuvimos recibiendo durante este último tiempo donaciones de golosinas y juguetes. Sí. Y muchos chicos de la filial donaron también golosinas, juguetes. Y se compraron remeras para rifar entre los niños del barrio. Y estuvieron, bueno, el sábado, estuvieron toda una tarde en este merendero. Se contrató un inflable, un metegol, y estuvieron haciendo distintas actividades. Y ayer, con lo mismo, estuvieron en el merendero de la familia, que también se hicieron, se entregaron bolsitas, que las hicimos con... va, que las hicieron los chicos. Yo no estuve participando. Que hicieron, con todas las golosinas que se recaudaron, se hicieron bolsitas para cada nene de cada merendero, porque sabíamos cuánto había en cada lugar. Así que nada, se pasó una linda tarde. En el Instagram de la filial están las fotos y las actividades que se hicieron. ¿Pasa al Instagram de la filial? Filial San Fernando. Ahí está, perfecto. Bueno, y voy a... quiero comentar algo, hablando de chicos y de... Bueno, a veces nos entramos en esto de que todo está... Viste, señalamos... nos pasamos mucho... perdemos mucha energía en señalar lo negativo, ¿no? Siempre del fútbol y un montón de cosas. Y ayer hubo un gesto que... Se me hizo un nudo en la garganta. No sé si ustedes lo llegaron a... ¿En el final del partido? No sé, el chiquito que entra y abraza. Que hoy lo escuché, que decía que en realidad iba a manguear una camiseta. Y cuando lo vio al arquero de Defensa y Justicia, bajoneado y estaba pobre, triste, con casi el último minuto, lo abrazó. Me pareció una ternura. Es la delicadeza y la ternura que tienen los nenes. No, 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 increíble, increíble. Me pareció tan lindo gesto, tan... ¿no? Me hizo acordar al abrazo... ¿Te acordás, José? El abrazo del alma del Mundial 78. Muy, muy lindo. Me pareció muy, muy lindo. A veces esas cosas... Sí, vi que Defensa y Justicia lo estaba buscando al nene. Sí, hoy hicieron la entrevista, sí. La escuché, no sé en dónde, pero la escuché. No, no, para el club. O sea, más allá de que por ahí algún... Ah, mirá. ...Defensa y Justicia está buscando al nene, no sé, para... Supongo que podría algún día invitarlo a algún partido en otro lugar. Sí, igual supongo que sería... A ver, debe ser algún hijo de alguien, porque en la cancha no es fácil entrar. A ver, estaba ahí... Bueno, digo, en teoría. En teoría. No sé. Pero supuestamente... Pero muy lindo. Lo viste, Connie, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Muy lindo gesto de nene. Sí, sí. Igual los nenes, viste, siempre logran escabullirse por algún lugar para poder entrar. En la alguna manera también, varias veces pasó. El saborino de Marco Rojo empezó. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Pobre, a mí me parte el alma porque a veces... A veces como que tengo sentimientos encontrados. Veo los tipos de la seguridad que cuidan y todo lo demás. Y a veces le gritan y, bueno, el pobre pie está cumpliendo la función, ¿entendés? Y no podés estar pensando, a ver, déjame ver si acá hay ternura, si no hay ternura, qué sé yo. Pasó en boca, viste, la última vez con... Sí, pero creo que les gritan por la forma en que sacan a los niños, no porque esté mal que los saquen. Claro, lo que pasa es que van muy agresivos. Claro, a veces no es... Y tenés que medirte si es una creatura. Y encima con un chiquito, cualquier cosa que haga, estás en el horno. No, hay que medirse por una cuestión. Ponele, me acuerdo del caso del sobrino de Marco Rojo Alejado, no me acuerdo. Sí, sí, sí. El chabón fue muy agresivo. Lo sacudió para sacarlo. Lo sacudió, por eso se enojaron. Por eso digo que... O sea, más allá que era justo familiar de... Yo creo que los jugadores se hubiesen reaccionado de la misma manera y la gente igual, porque lo trató mal al nene. Claro. Por esa razón. Sí, sí, igual no es un lugar que se gane en aplausos, evidentemente. Pero a veces hay gente desubicada que está bien ubicarla, ¿no? Obvio, eso sí. Pero en este caso entiendo que es así. Bueno, vamos a los avisos institucionales de la radio. FM LARES 104.7, con el corazón en la boca y la voz en la radio. Y después, si Dios quiere, esperemos tener la comunicación con Armando Pepi Ovide. Que, bueno, estamos tratando de ubicarlo y de charlar con él. Así que ya volvemos con Boca Norte. Boca Norte. Boca Norte. Boca Norte. El programa con el corazón. El corazón azul y oro. El corazón azul y oro. Pero yo quería decir algo sobre este tema de ganar o perder. Por supuesto que, insisto, entre ganar y perder, todos elegimos ganar. Pero creo que hay que destacar simplemente un par de cosas. Que es, ganar no significa que jugamos bien. No estamos jugando bien. No estamos jugando bien. Esto está clarísimo. El equipo no tiene una idea, no tiene una identidad. Sigue siendo la figura Rossi. A ver, ustedes saben que a mí no me cae simpático Villa. Y debo reconocer que me preocupa mucho que dependamos de que Villa de vez en cuando se ilumine. Porque en general a mí no me parece el gran jugador que todo el mundo opina. Me parece que pierde más de las que conquista. Pero bueno, hay que reconocer que de vez en cuando frota la lámpara y algo distinto sucede. Y me parece que a mí me preocupa mucho. Yo en un momento dije ayer en uno de los grupos que estoy. Que bueno, por supuesto, me río. Porque hubo un momento, casi cuando terminó el partido, que me salió del alma a escribir la deboa. O sea, es que tengo la sensación de que nada puede suceder. Que todo esto es más de lo mismo. Y digamos, lo más doloroso es saber que no va a pasar nada distinto. Y al minuto apareció el gol de Boca, ¿no? Bueno, Boca tiene eso. Pero me parece que merecemos. Eso es de verdad. Hace muchos años. Y esto, quiero aclararlo. No estoy ni criticando, ¿entendés? Ni a la dirigencia. Ni avalando la anterior. Ni nada por el estilo. Estoy hablando de fútbol. Nada más que de fútbol. Lo que se ve últimamente es de un nivel de pobreza que no se puede creer. O sea, Boca no genera. Boca, estamos jugando contra equipos, gracias a Dios, que son sencillos. O sea, no estamos hablando de que jugamos contra grandes equipos. Y no generamos nada. Nos cuesta todo un montón. Ayer, si no hubiese sido por Rossi, que fue la figura, estábamos en problemas. Entonces, en ese sentido, me parece que nos pasa esto de algo tiene que suceder. No podemos estar, no sé cómo explicarte, digamos, dependiendo de que alguien frote una lámpara o que suceda algo distinto. No sé, no sé. En eso me resulta muy doloroso que Boca dependa todo el tiempo de eso. O sea, no tenemos idea. O sea, fíjate que el gol viene por Vázquez, que Zipa le pega mal. O sea, hasta en eso, bueno, ayer se nota que Dios nos guiñó el ojo. Y dijo, bueno, sí, dale, listo. Ganen ustedes. Pero no le pega, digamos, como quería pegarle. Le pega mordida. Y la pelota, extrañamente, bueno, decide que va a ir adentro del arco, qué sé yo. Pero no sé, ahí, ahí. Lo veo Ibarra, que me parte el alma, pero, no sé, me parece, me da la sensación de que está como... No quiero decir perdido porque no quiero faltar el respeto. Pero no transmite, por lo menos, de lo que se ve, algo de aquí estoy yo, ¿entendés? No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo hoy a la mañana vi la tabla de posiciones. Es medio polémico lo que voy a decir, creo. Sí. Pero hoy vi la tabla de posiciones y también me replanté un poco. O sea, sí, nosotros jugamos horrible. Pero la realidad es que ves la tabla de posiciones y Boca no está tan mal. O sea, sí, deberíamos estar primeros. Pero no está tan mal en relación al puntaje del primero. Y si para nosotros, nosotros estamos jugando horrible, no sé, el resto de los equipos, ¿qué les pasa? Porque, o sea, el fútbol argentino tiene la vara muy baja. Porque si nosotros jugando tan mal podemos estar octavos o ahí, como no a tantos puntos del primero. ¿Qué le queda al resto, no? Que no sé. Pero yo, a ver, yo respeto tu mirada, Connie. Y no es incompatible. Por eso digo, una cosa es ganar. No, pero es raro, porque yo pienso igual que vos, Maika. Porque no hay juego. No, no hay juego. Vos te llenas boca en algún momento. No, no, no. Eso es lo que digo. Estoy de acuerdo con vos. No llegamos al arco contrario, por ejemplo. No llegamos. No llegamos al arco contrario. Pero hoy creo que fue el Tano en el grupo de la filial, mandó la tabla de posiciones y me quedé sorprendida. Yo creí que estábamos, no sé, últimos. A mí me pasó lo mismo con la tabla. Lo que pasa es que el nivel es malísimo también. Claro, por eso el nivel del fútbol de Argentina está para abajo. Me ha pasado lo mismo con la tabla. Es como que la vi y dije, Boca octavo. Yo pensé que tipo, bueno, está bien. Yo por ahí sigo un poquito más la tabla, pero que loca, enfermita al fútbol. Pero me parece muy raro que Boca, con los resultados que está teniendo, esté octavo en la tabla. O sea, ¿qué le queda pobre a, no sé, Patronato, que está luchando para no descender? Está bien, pero Fuli es Boca. O sea, vos le tenés que exigir más a quien tiene con qué. No, obviamente. No, no, sí. Sí, pero Boca no juega bien hace mucho tiempo. Y yo creo que el hincha Boca no lo niega y lo sabe. Pero yo creo que... ¿Pero a ustedes no les preocupa? Sí me preocupa, pero cuando mirás la tabla decís, bueno, tanto no me tengo que preocupar porque tan mal no estamos. Está bien, pero vamos a ver. El juego es horrible. Pero tan mal no estamos. Ok. No sé si entendés lo que quiero decir. No, no, te entiendo, te entiendo y te lo tomo. Pero yo digo esto. Nosotros ganamos una final contra Racing sin llegar al arco. Sí. ¿No? La ganamos por penales porque, bueno, sabemos quiénes tenemos en el arco. Pero digo, a mí eso no me gusta. O sea, por supuesto que festejo el campeonato y por supuesto festejo las tajadas de Roca. Está todo bien. Yo estoy tratando de salir un cachito de hincha porque, digamos, si nos ponemos en hincha, por supuesto que está todo fantástico y, bueno, las típicas frases boca es boca y todo eso, que todo es muy lindo, pero no termina diciendo nada o dice de todo. Lo que digo es, hay algo que me preocupa. Es esto de no tener entidad de juego, no tener, digamos, a mí no me llena. Yo me siento a ver a Boca, ¿entendés? Y digo, no pasa nada. Esa es la sensación que tenés, que no pasa nada. O sea, que sí, por supuesto, sí sucedió algo sobre el final, pero quiero decir, y coincido con lo que dice Connie, o con lo que decís vos, vos me decís, bueno, es paradójico. Octavo igual. O sea, tampoco es que estamos, ¿no? Octavo. Bueno, pero con los resultados que viene teniendo Boca uno, si no está atento... Ayer ganamos visitante después de un mes. Por eso, si uno no está atento a la tabla de posiciones y decís, che, Boca octavo, con los resultados que viene teniendo, es un montón. Es un montón. Estamos en la fecha 15, ¿se jugó la fecha 15 esta vez? O la 16, no me acuerdo. 16, creo que sí. Bueno, y nos falta mucho para que termine el campeonato y estamos octavos. Es un montón. Un montón. Igual, yo creo que el pueblo, o sea, el pueblo de Boca, o sea, la gente sabe que Boca este torneo no lo está jugando. O sea, no. No lo... Pero, por ejemplo, ayer cuando Dibarra dijo, la idea está. O sea... No, la idea no está. Nadie sabía que juega Boca. Nadie dio la idea todavía. Todo bien. Que nos comunique la idea, por favor. Se habrá tomado una estupeza. Hugo Ibarra, ¿querés salir al aire en Boca Norte, por favor, y explicarnos la idea? Bueno, puede ser que la idea la tengamos en el cajón, qué sé yo, pero, digamos, y guardado. Yo, viste, el otro día lo escuchaba a Román también con las declaraciones. Yo entiendo que Román, digamos, trate de no generarle el juego a algunos periodistas y entonces, bueno, maneja la entrevista, todo bien. Pero a mí también, como socio y como hincha de Boca, me encantaría escucharlo a Román, ¿entendés? Hablándonos a nosotros. Y no tan preocupado en... O por lo menos no siempre tan preocupado en el, digamos, en la pulseada con el periodista. ¿Se entiende lo que digo? Igual yo te redoblo una pregunta sobre este tema. Román, ¿no contestará en base a lo que conviene? Por ejemplo, así, no sé, te meto el tema Villa porque es lo primero que se me vino a la cabeza. Sí, que te pone un poco nervioso. Sí, si Román dice al aire, esto lo hablaba el otro día con unos chicos de la filial y como que me hizo entender que ese punto de vista puede ser, por eso te digo. Pero si Román decía al aire en este programa que salió y decía Villa es un maltratador, es un etcétera, etcétera, pierde patrimonio del club porque nadie lo va a comprar. Bueno, y así con un montón de cosas. Si Román dice, sí, mirá, la verdad es que Boca es horrible, el consejo es un desastre y no tenemos idea de nada, no conviene al club. Sí, pero llega un punto en el que hasta parece como que viene una realidad paralela. O sea, ayer Ibarra dijo algo como somos el mejor equipo de Argentina, tenemos una idea de juego, la idea está, es como, bueno, que nos cuente. No, pero yo te hablo de Román, Ibarra, pobrecito, no sabemos qué le pasó. Es lo mismo, salvando la distancia de la jerarquía que está dentro del club, está bien lo que dice Connie, digamos, es lo mismo. La sensación que tenés es, dale, o sea, todo bien, yo entiendo que haya una parte de ese discurso que vaya para combatir a un periodismo amarillo. Pero después yo también te quiero escuchar como socio. El presidente no habla. No, a mí no habla nunca. Y si habla, bueno, realmente no es. Sí, con lo que dijo el otro día en la cancha, polémico. Entonces, digo, a mí me parece que ahí es donde está, me encantaría, me encantaría escucharlo a Román y que nos diga, no, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, no le estamos encontrando la vuelta. Hay que tener un poquito de autocrítica. Para mí lo que estaría lindo es que está el canal de Boca, todos sabemos, que Román habla ahí. Para mí estaría lindo eso, en vez de salir en estos programas que vienen matando a Boca, yo siendo Román y teniendo un canal propio, yo me sentaría ahí y hablaría con los chicos que están ahí, en el piso. Están a Eschenone, ayer Ruiz, a Iván Petronacci. Sí, totalmente. Y no me acuerdo el resto de todos los nombres. No importa si lo levantan en otro lado, pero no importa, a mí lo que me interesa es que un día nos hable a nosotros. Por eso te digo que use ese canal, que es de Boca, es del club, y ahí puede decir lo que sienta, porque es para el hincha eso. Ese canal es para el hincha. Yo hablaría ahí, yo, si fuese Román. Pero vos fijate que nunca hablo ahí, Román. Porque, por ejemplo, a ver, en noviembre se corta el fútbol, ¿no? Bueno, listo. O sea, nosotros en enero, creo, en febrero, ¿no? En enero ya empezamos la Copa, ¿no? No creo. ¿En enero es? No, febrero. Febrero, bueno. A ver, empezamos al toque la Copa Libertadores. Tenemos que tener algo preparado. Digo, no sé, me gustaría, y yo no le he hecho a culpa a Ibarra, Ibarra no sé si lo pusieron ahí, él quiso estar ahí. No me interesa eso, no, no, no. Yo lo respeto como jugador, me parece buenísimo, está todo bien, pero digo, me da la sensación de que Boca ya tendría que tener un técnico. Vos pensá que las grandes cosas que conquistó Boca en su historia fue porque tuvo técnicos con mucha personalidad y mucha garra. Estoy hablando de Estefano, estoy hablando del Toto Lorenzo, estoy hablando de Bianchi, estoy hablando de Russo en su momento, estoy hablando de Falcioni, te guste o no, el tipo, ¿entendés? O sea, estoy hablando de técnicos que... Sí, 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 que pusieron... Exacto, ¿entendés? Bien, y la realidad es que, no sé, a mí me preocupa mucho, me preocupa que no hay juego. Entiendo, vos mirás la tabla y decís, bueno, no me gusta que Boca esté octavo, pero ponele que vos digas, bueno, miremos el vaso medio lleno, jugando horrible, estamos así. Yo creo que el problema es que el fútbol argentino en general es un fútbol muy bajo, o sea... Pero es que el fútbol argentino, lamentablemente, con la situación económica del país, no volverá a poder competir de la misma manera que lo podría, lo hice en su momento. Hoy en día Brasil, ¿quién le compite? Y no es de mala, pero Brasil tiene la plata para comprar un montón de jugadores que son excelentes. Y lamentablemente Argentina hoy eso no lo puede hacer, es inestable la economía en este país, y eso influye un montón. Sacando, ponele, lo de Cavani, que yo ya no soporto más la novela Cavani. Pero vos te pensás que en serio Cavani va a venir acá a ganar nada, si se puede caer en Europa ganando trillonadas, jugando en un club de la C, si quiere. Eso influye un montón, el fútbol no es, o sea, el fútbol es lindo también por esa clase de jugadores. La liga, por ejemplo, en España, si no estuviesen determinados jugadores, ¿quién la miraría? Nadie. No, es entretenida. Ustedes no, olvidémonos de los resultados. ¿Sienten que esto en algún momento puede cambiar o les parece que esto va a tardar mucho en cambiar? Me refiero a la entidad de juego, a que haya una idea. Hasta que no le den tiempo a un técnico, esto no va a cambiar. Coincide igual que ella, sí, totalmente. A mí ahí es donde me parece que hay algo que no, no, no sé, para mí estamos perdiendo el tiempo. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Como que estamos perdiendo el tiempo. Sí, pero con Batalha no había pasado un poco lo mismo, que al principio no gustó y después siempre estaba como al borde de ser echado y después salimos campeones. Bueno, a Boca lo que le queda jugar este año es la Copa Argentina y tiene que jugar contra el ganador de este torneo. Creo que hay otra final más. Sí, es que nos deben como cinco finales igual, más allá de eso, que no sabemos qué pasó. No sé si será el momento de jugarla, ¿no? Si podemos demorarlo un poco. No, es que ya se tendrían que haber jugado, eso es lo que pasa. Me parece que nos ayuda esto. Se tendría que jugar la final con el de este torneo y bueno, no sé. Encima para el torneo que viene ya hicieron una cosa rara, que quieren volver a cambiar el método. No mostran los inventos que están haciendo de torneo. No, son engendros que hacen, no se puede creer. ¿Ustedes qué teams son? ¿Jugar mal y ganar o prefieren jugar bien y, bueno, a veces perder? A ver, yo tengo, por supuesto que a mí me encanta ganar. Lo que digo es, normalmente en líneas generales se gana cuando se juega bien. Podés ganar jugando mal de manera excepcional. Se pueden llegar a ganar campeonatos también. O sea, digo jugar mal como no importa cómo, pero ganar. A la boca. Y eso también es una frase que por momentos dice mucho y por momentos nos engañamos también, ¿no? O sea, a ver, a mí me encanta que Boca, yo no estoy hablando que Boca sea el Barcelona de Messi o el, no sé, el Santos de Pelé, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que uno se sienta con la seguridad de que en algún momento vamos a poner una actitud en la cancha que le va a generar miedo al contrario. Hoy tengo la sensación de que el contrario se agranda con nosotros. Es la sensación que me da. Y es que obvio que se agranda, Mike. Obvio. En el sentido de, no, no, o sea, más bien que está jugando el partido de su vida, pero lo que quiero decir es, ayer, defensa y justicia. La verdad, si mirás en la cantidad de veces que atacó, y merecía ganar defensa y justicia. Se generó más cosas que nosotros. Bueno, pero el fútbol es así también. No, siempre... No, está bien, pero yo... Está bien, porque ustedes... Yo siento que me hacen trampa, porque es verdad que el fútbol es así. Claro, da igual, pero si vamos a... Yo te hablo con la realidad. Yo lo que digo es saquemos los resultados, porque si no... No, no, porque yo no te estoy hablando de resultados. Yo te estoy diciendo que, o sea, lo que hoy... No siempre gana el que juega bien. Está bien, yo te digo, ¿a vos te pone contenta que ganemos con un solo ataque en 90 minutos y que se genere lo que se generó ayer? No, obvio que no. Una vez te puede poner contenta, ponerle dos. Amo ganar, porque a mí me gusta que Boca gane. Si Boca gana, la semana es feliz, la vida es feliz, todo es lindo. Pero, no sé, por lo que estás diciendo vos de defensa y justicia, sí, bueno, habrá llegado 25 veces, pero si ellos no meten y tenemos un buen arquero. También... Claro, es más o menos lo que le pasó a Racing en la semifinal. Claro. Racing llegó, 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 nunca metió. Y bueno, besito querido, te la dedicamos en Córdoba a la copa, pero bueno. Está bien, a usted no le preocupa entonces jugar bien. Me gusta que juegue bien. Mientras gane, no tienen ese problema. Ponela, a mí me encanta ver un lindo fútbol. Yo el domingo a la mañana, si es que me levanto temprano, me pongo un partidito de Premier y me encanta. Pero bueno, hay que acá no puedo pretender lo mismo. Yo sé que quizá no voy a estar, digamos, en las filas de la mayoría dentro de los hinches de Boca, pero yo no creo que Boca sea solamente Garra. Boca tuvo a Potente, tuvo a Troviani, tuvo a Zanabria, tuvo a Román, tuvo jugadores de clase, y Boca se vuelve loco con esos jugadores. Sí, lo que sí acepto es que yo negocio cualquier cosa, pero poneme actitud. Puedo aceptar que no hagas un taco, una gambeta, lo entiendo, me la banco. Pero no me falles con la actitud, en eso sí coincidimos todos. Es que yo hago una pregunta de alguien que no vio mucho la época Bianchi porque era chiquita y no recuerdo tanto. Pero según lo que me cuentan todos, la época Bianchi era meter un gol, uno, dos, y después te zafaba la defensa. No, no, pero... Teníamos una muy buena defensa, ¿está bien? La época de Bianchi tenías un equipo con personalidad sólido, que te rompía el partido cuando quería, que no le entrabas nunca, que tenía... No es que pasabas ahí, viste, con... Hay identidad de juego. Claro, pero a lo que voy. Con los huepis en la garganta tratando de... La defensa defendía muy bien, sabemos, era una defensa excelente que ojalá se vuelva a repetir en algún momento de la vida. Y tenías unos monstruos adelante, pero esos monstruos son los nombres distintos que te digo que hoy en día no podemos tener. No, pero aparte de los monstruos, también yo creo que lo que le inculcó Bianchi es la actitud a cada jugador. Cuando Matellán empezó a jugar, que Matellán daba la sensación de que no iba a ser una gran estrella, digamos, estuvo a la altura del resto y después fue transferido afuera. O sea, digamos, ¿entendés? Eso es lo que inculcaba Bianchi, el contagio, la seguridad, las ganas de jugar, esto de... ¿Sabes qué? Yo estoy jugando en Boca y esa misma presencia te genera un, digamos, un valor agregado contra el contrario. Sí, obvio. Igual también tenemos que entender, creo yo que, creo que a Lincha a Boca le cuesta, eh, y me incluyo, que Bianchi no hay otro. Y que nunca más vamos a jugar como Bianchi. En un momento se decía lo mismo del Toto Lorenzo y después apareció Bianchi. No, pero a lo que voy. No, por supuesto. No hay otro Bianchi y no va, no sé si... Será distinto. Claro. Como tampoco va a haber otro como el Toto, tal cual. Claro, o sea, lo que voy, como que yo creo que hoy en día está bien, debe ser también porque los técnicos últimamente no son la mejor decisión que uno puede tomar en la vida, pero tenemos como que me parece que aceptar que no va a haber otro Bianchi y que estamos en otra etapa. Boca está en otra etapa, muy diferente a lo que era en el 2000. Exacto, y tampoco nos tenemos que caer todo el tiempo en que Bianchi, viste, Bianchi, y dice que Bianchi no hay nada, ¿no? Claro. Oye, después de más ahora llegó Messi también, ¿entendés? Exacto, y creo que también eso, ¿sabés quién los tiene que entender? Tipo, hoy en día me, me, como que pienso y lo analizo. Me gusta, me gusta la pasión que le estás poniendo. Bueno, Bataglia, ¿de quién nació? De Bianchi, y se tiene que sacar, porque él no va a ser Bianchi, y por más que quiera inculcar el juego que tenía Bianchi, si vos no tenés los jugadores que tenía Bianchi o la personalidad de él para hacer que los jugadores se la crean de tal manera, y es difícil, no es lo mismo, Ibarra lo mismo, no, no, para mí tiene que entender que no estás jugando con un plantel como era el de Bianchi, y que hoy en día los jugadores no son iguales a los de antes, porque hoy en día cuenta mucho el representante, que si se enoja, si no juega, que el premio, que Pepito, que full, tenés que entender un montón de cosas. Yo creo que se por ahí se tienen que sacar un poquito el chip, no digo del todo, pero un poquito, y ayornarlo a lo que es el fútbol hoy en día. Igual que lo de la copa, ¿viste? Bueno, no puede ser que la vida... Hay que soltar, vamos todos a terapia, hay que soltarlo a Bianchi... Hay que soltar, hay que crecer, no, mentira, igual Bianchi te amamos, pero... Como vos que te quedaste enganchada con el primer amor y no pudiste enamorarte. Dios mío, y Connie le pasó con el último, ¿no? Si uno no se enamora, no sufre Connie, ¿no? Tal cual. Qué buen marketing tiene el amor, ¿no? Porque el nombre del amor se hace en cada atrocidad en el mundo, pero, ¿viste? El amor tiene buen marketing. El único amor lindo, hermoso de mi vida es Boca. Listo. Que ahora no te está haciendo pasar un muy buen momento. Bueno, pero... Mirá cómo la dejaste a tu sobrina de lado. Obvio que... Pero Loli, pero además allá viene... ¡Obsay ahí! ¡Obsay ahí! Posición adelantada. Loli es Loli, Loli está ahí. ¿Entendés? Pero... De boca a boca. Está bien, en el amor se sufre también en determinados momentos. Obvio, obvio. Pero si uno ama, sabe superar esas crisis. Ayer me terminabas el partido, Connie, ¿no hay momento que decís, me voy a hacer otra cosa? ¿Te pasa? No, sí, igual últimamente los partidos de visitantes no los estoy viendo, los escucho más que nada y aprovecho para avanzar. ¿Prescripción médica o algo de eso? Podría, perfectamente. Pero no, aprovecho para avanzar porque los días se me pasan y cuando me doy cuenta mi casa es un desastre, entonces aprovecho para ordenar, para limpiar, para los pendientes. ¿Vos voy sola todo esto? Sí. Claro. Entonces me tengo que hacer cargo, si no, empiezo la semana con todo hecho un desastre y vieron que dicen que cómo está tu mente, es reflejado en tu ambiente, algo así creo que es. Es verdad, es verdad. No entran en mi habitación. Tu orden interior es tu orden exterior. Claro. Que si estás muy alterado, en general, si vos mantenés un ambiente ordenado, limpio, en paz, como que las cosas fluyen mejor. Es verdad. No podés llevar los días mejor. Eso es cierto. Eso es cierto. No me estaría pasando, pero... Tratá de aplicarlo a saber qué funciona. Están en la línea de las chacras. Es cierto. Sí, yo estoy, te juro, que si yo estuve esos cinco minutos en mi casa en algún momento del día, yo te juro que te ordeno mi cuarto. Pero al no estar y estar cinco minutos, como que yo llego y esos cinco minutos, no sé, hago otra cosa. O estoy tan cansada, porque es la realidad, que me tiro el resto de mi cuarto, la verdad, así, bueno, en la ropa, que vaya ahí, yo quiero dormirme, ¿entendés? Ponés un temita, José, y ya volvemos, porque vamos a ordenar el cuarto y nos vamos a ordenar. Por favor, te pido. Qué pretexto, ¿eh? Qué pretexto me estás dando, va a poner música vos, ¿eh? Bueno, ordenamos y después de ordenar volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dice, cuando vos llegás al auto, le abrís la puerta, ella sube como acompañante y le cerrás la puerta. Y te vas por atrás del auto para sentarte en tu lugar. En tu asiento de conductor. Si ella, mientras vos haces eso, estira su mano y te levanta el seguro de tu puerta y te abre la puerta. Viste que podés levantar el seguro y le abrís un cachito. Esa mujer es la mujer de tu vida. Porque se está ocupando también de vos como vos te ocupaste de ella. El tipo hace la prueba. Y la chica hace eso. Y hace eso. Me parece espectacular. A mí me encanta el cine. Oh, casualidad. Me parece mucha película eso. Me parece que en la vida real no existe. José, ¿qué crees? Cualquier huevada acá se tiró en contra al cine. No, te bajé de un hondazo. Ah, bueno, listo, por favor. ¿Cuál me gustó la anécdota? Es una metáfora linda. Es linda la metáfora, pero de que se lleve a cabo me parece que en media. No sé con qué mujeres anduvo usted. Son de licencia. Estoy hablando de ahora. No, no me abrieron la puerta. Al contrario. Me ponían el seguro. Dejá, dejá que me voy a salir. Es verdad. Bueno, Connie. ¿Qué tenemos? ¿Qué segmento nos vas a regalar hoy? Bueno, no sé si sabían, pero el 21 de agosto, o sea, ayer se festejó el Día de la Futbolista. Y esto tiene toda una historia por detrás. En 1971, una jugadora llamada Elba Selva, en el Mundial de México, en el Mundial de México, bueno, de ese año, de 1971, metió cuatro goles ante Inglaterra en los cuartos de final, lo que hacía que el seleccionado argentino pase a semis. Entonces, a partir de este hecho, se propuso que sea el Día de la Futbolista. Pero esta historia no es solamente sobre ese partido. Fue todo una instancia particular, como que tiene toda una historia por detrás. Porque ese Mundial no estaba... Ahí no me salen las palabras hoy, chicos. No estaba... Le queda media pila y está azufada la pila, Connie. La gastó todo el fin de semana, viste. No estaba reconocido por la FIFA, entonces no se cuenta como un Mundial oficial, pero bueno, a este Mundial viajaron 17 jugadoras argentinas con una particularidad que no tenían ni técnico, ni sponsors, ni plata, ni dinero. Y los números de sus camisetas los tuvieron que coser ellas a mano, porque tampoco había presupuesto para eso. Y las terminó dirigiendo un mexicano que consiguieron allá en el Mundial. Mirá. Y haciéndose cargo del equipo. El equipo argentino fue el único partido que ganó del Mundial. Después en semis pierde. Y en la pelea por el tercer puesto también, volvió a perder. Pero bueno, se tomó como esta historia tan particular de estas guerreras, pioneras en el tema, porque era la primera vez que el seleccionado argentino de fútbol femenino iba a un Mundial, como día para conmemorar a las futbolistas de nuestro país. Y bueno, en 2019, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estableció por ley, que era esta la fecha, para celebrar, conmemorar, reconocer a las futbolistas. Pero bueno, esto llevó tiempo, entonces la medida recién se aprobó. Como todo en la Argentina, o sea, cosa de hacerlo rápido. Esta recién se aprobó en 2020, y en 2021 fue la primera vez que como que se celebró. Claro. Hace poquito, hace poquito, en pandemia. Y después en cuanto a los Mundiales de Fútbol Femenino, recién en 1991, la FIFA estableció como un Mundial oficial, y el último Mundial que se jugó, si no me equivoco, fue en Francia, 2018. Que Argentina llegó a la primera fase, y el último partido jugamos contra Escocia, y legramos empatarlo, y teníamos la chance como de pasar de ronda, pero bueno, por cuestión de cálculos no se pudo. Pero sí, sí, fue el Mundial. Y bueno, nada. O sea que tenemos hasta ahora cuántos Mundiales? Argentina no jugó todos, claro, jugó menos, en el 2, creo que era 2000... Esa información no la tengo por vano. 2003, porque se jugó un año después del Mundial de Hombres, 2003, 2007, y el último, 2018. Y Argentina, por el momento, en Mundiales Oficiales... Qué pena que no hace alguna regularidad, ¿no?, con eso. En Mundiales Oficiales nunca pasó fase de grupos. No te puedo creer. No. Mirá. Llamativo, ¿no? Así que esperemos que, con la clasificación que tuvieron las chicas este año en la Copa América, en Mundial 2023, en Australia y en Mazelanda, sea bueno. Pero bueno, quería hablar de esto también para como darle importancia al triunfo que decía Juli. Claro. Y la clasificación, porque el fútbol femenino oficialmente como que empezó hace poco, y creo que las chicas de nuestro país nos están representando re bien lo que hicieron en la Copa América. La verdad es para sacarse el sombrero, como dicen. Y nada, me pareció una historia interesante, no sé si ustedes la sabían. No, no, la verdad que no. De un grupo de chicas que viajó sin nada y se pusieron la selección al hombro y, bueno, representaron de la mejor manera que pudieron a nuestro país. Además de la lucha que están haciendo actualmente en la selección, creo que esto ya lo he comentado en la radio, pero en el Mundial anterior las chicas viajaron y no tenían nada. Tuvieron que reclamar un montón de cosas y gracias a ese reclamo, un montón de chicas se quedaron afuera de la selección un montón de tiempo porque no las convocaban a modo de venganza. Y en la última Copa América, en la anterior a esta, digamos, en las fotos siempre salían reclamando cosas que gracias a Dios hoy en día las tienen. Y no eran cosas, no sé, que le estaban reclamando un premio a un millón de dólares. Era un viático, era que haya igualdad, eran cosas básicas que la selección masculina las tiene y las tiene el lujo y las chicas no tenían nada. Está bueno, me gustó el reconocimiento, Connie. Sí, también para hacer como las diferencias más visibles. Exacto, sí, sí, tal cual, tal cual, está muy bien. Bueno, vamos a anunciar que lamentablemente hoy no vamos a poder hablar con Armando Pepi Ovide porque, bueno, por un tema particular no puede salir al aire. Así que, por supuesto, le mandamos un abrazo enorme. Ojalá el lunes que viene podamos charlar con él. Jugó 200 partidos en Boca, bueno. 10 años seguidos. Sí, 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 sí. Y, bueno, y siempre peleándolo, bueno, fue suplente de Silvio Marzolini, así que imagínate, ¿no? Hay que ser suplente de Marzolini, ¿no, José? Uno de los tres mejores, perdón, para mí uno de los mejores laterales izquierdos que tuvo el mundo. Así que imagínate ser suplente de él y por momentos también le disputó el puesto, ir a titular, después volví a ser suplente, después volví a ser titular, un tipo de una garra increíble. Y además fue dirigido por nada más y nada menos que... Distefano, exactamente. Distefano, Rogelio Domínguez, el Toto Lorenzo. Ganó cinco títulos, tres nacionales, un metropolitano y una Copa Argentina. Convirtió cinco goles que son fundamentales. Y un dato de color que nosotros publicamos en el Instagram es que, bueno, que fue el primer gol que se generó en el fútbol argentino después de que el hombre llegara a la luna ahí el 20 de julio de 1969, lo hizo él. Así que esos datos de color muy curiosos que hay. Empezó en las inferiores de Boca, en la séptima, después pasó a la sexta, a la quinta y de ahí directamente a la reserva, a la tercera. Y bueno, y después empezó a jugar en primera. Así que una garra, una... Digamos, ponía todo. Una de las cosas que todo el mundo dice de él es que entrenaba la misma manera que jugaban los domingos. Así que imagínate la garra que le ponía. Así que, bueno, te mandamos un abrazo grande, Pepi, que te mejores. Y bueno, ojalá el lunes que viene podamos charlar con vos. Y una cosita que quería decir, quería dedicarle este programa a mi mamá. Hoy hubiese cumplido 87 años. Ella, bueno, el año pasado dejó de transitar esta vida y pasó a otra. Yo creo que debe haber otras vidas ahí dando vuelta, algún pasaje a la eternidad. Mandarle un beso grande donde quiera que esté. Seguramente, hoy publicé algo en Instagram que tenía que ver con eso. Seguramente de estar caminando de la mano con mi viejo, como solían hacerlo acá. Cuando iban a hacer compras en el hipódromo, o iban a visitar a sus familiares, a mis tíos, a mis tías. Así que, bueno, eso. Yo soy de los que cree que las personas cuando se van físicamente siguen viviendo en el recuerdo. Ahí es donde yo creo que la muerte no puede con el recuerdo. No hay manera. El recuerdo las vence. Y ahí es donde vuelven a tomar vida. Y bueno, todas estas fechas movilizan un poco, lógicamente. Nunca le gustaba mucho festejar su cumpleaños. Así que, seguramente de estar ahí rodeada con poca gente. No solía ser muy protagonista en los cumpleaños. Así que, bueno, un beso grande a la vieja, donde quiera que esté. Y la sigo queriendo y la sigo amando como a mi viejo. Así que, y en enorme gratitud por todo lo que me ayudó, por todos los valores que me inculcó. Por, bueno, por todas esas cosas. Y, bueno, y las tantas discusiones que hemos tenido. En general no solíamos coincidir en nada. Pero bueno, para ser sincero, pero era así. Era así. ¿Qué va a ser? Leonina, así que imagínate. ¿A ella le gustaban estos días que a vos no te gustan? No, olvídate, olvídate, olvídate. No, 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 no. Quizás viene de ahí lo mío también, ¿no? O sea. Puede ser. El hijo de puta, de Papá Noel y toda esa banda de delincuentes. Bueno, así que, bueno, vieja, te quiero y un beso grande donde quiera que estés con papá. Así que, bueno, eso. ¿Ustedes coinciden que el recuerdo lo caga trompadas a la muerte? ¿Que no hay manera de que ella pueda vencer en eso? No, obvio. ¿Han perdido algún personaje querido? Gracias a Dios, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo recordás? ¿Cómo convivís con eso? A mí particularmente, bueno, me pasa con mi papá que no lo conocí, pero bueno, qué sé yo, es un recuerdo que, bueno, no un recuerdo, es como algo que, entre comillas, es un recuerdo. ¿Pero te armaste una historia de él? Claro, es como que uno se arma una historia, después, bueno, conocés la realidad, ¿no? Pero bueno, como que uno se arma una historia. Después, el que, lo más cercano que yo sentí, es hoy en día que me sigue doliendo, es la muerte de mi abuelo, el papá de mi mamá. Ah, de tu mamá. No, yo con la familia de mi papá no tengo relación. Ah. Pero el papá de mi mamá murió hace cuatro años, y para mí ahí se me fue un pedazo de mi vida con él. ¿Que tenías la mejor? Sí, mi abuelo, era mi abuelo. Me acompañaba a todos lados, venía todos los domingos a mi casa, mirábamos la Premier, después él miraba el turismo carretera, hablábamos siempre de deportes. Qué buena figura del abuelo, ¿no? Gracias a él, y bueno, obviamente una pasión que una tiene, pero él siempre me dijo que yo tenía que estudiar periodismo deportivo, y una de las cosas como que me incentivó a perseguir ese sueño siempre fue él. O sea, que debes estar feliz acá dando vuelta en la radio, ¿no? Claro. Siempre es él y es mi abuelo, era... Qué lindo. Lo mejor, el último tiempo lamentablemente mi abuelo no fue bueno, y como que trato de no acordarme de eso porque eso... Ya no era él. Claro, lo que pasa es que él tenía Alzheimer y también tenía como demencia senil, entonces había momentos en el que mi abuelo no me conocía y a mí me partía el alma eso. Sí, 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 sí. Me partía el alma y por ahí muchas veces preferí, aunque suene egoísta, no iba tanto a verlo a donde estaba porque me hacía mal. Y sí, lógico, claro. Bueno, pero siempre me acuerdo, bueno, de todos los domingos que venía a mi casa, las sonrisas, las risas de... las charlas del deporte, qué sé yo, era mi abuelo y siempre lo siento conmigo. Pasaron cuatro años, pero yo siempre lo siento conmigo. Y qué lindo cuando el dolor de la pérdida en algún momento uno lo puede arrinconar en algún lugar del corazón y puede convivir con ese dolor y recordarlo con una sonrisa, ¿no? Y ya, por supuesto que siempre, bueno, qué sé yo, la fantasía, a mí me encantaría tenerlo al viejo, no sé, en algún momento hablar con él, que considero que me comunico con él o a la vieja. Pero bueno, digamos, más allá de eso, uno siente que están. A mí lo que me da miedo, y siempre lo digo, es olvidarme de su voz o del sonido de su risa. Me da pánico. Mira. Y bueno, pero ahí corres con ventaja de toda la tecnología que hay, solamente tenés algún video o algo para escucharlo. Pero es como, obviamente, una recurra a esas cosas siempre, pero es como que me da pánico, tipo, no sé, estar un día caminando y decir, che, no me acuerdo de la voz de mi abuelo. Me da pánico. Hace poquito hice un viaje que me fui a conocer el pueblo de... Uh. Donde era de Córdoba, conocí la casa de su mamá, o sea, está bien, están todas como destruidas, era un pueblito, tiene cinco cuadras con suerte, pero me regustó. Era su lugar, claro. Era su lugar, porque él siempre me hablaba de Córdoba, me hablaba de su mamá, entonces como que conocí ese lugar donde él iba y por ahí en un punto también se refugiaba. Bueno, a mí una de las cosas que me encantaban, yo tuve la suerte de conocer nada más que a dos abuelos, a los abuelos. A los abuelos, a los abuelos paternos no los conocí, lamentablemente. Pero una de las cosas que me fascinaba, pero me fascinaba, escucharlos contar historias. Me encantaba. Es de las mejores cosas de las personas mayores. Cuando te cuentan historias, a veces me acuerdo que las repetían, porque a mí me encantaba, y yo no les decía nunca me lo contaste, nunca les decía. No, le haces. Y cómo, viste, porque me encantaba cómo le iban poniendo imagen, cómo se les iba transformando la cara, se les iluminaba los ojos. Te hablaban con las manos, con el cuerpo. Me acuerdo, miraban para arriba como buscando inspiración para buscar las palabras más precisas. Eso es el relato de esas historias de su infancia. Es lindísimo, es lindísimo haber jugado, jugábamos a las cartas. Me acuerdo de una de las cosas lindas que tenía, yo vengo de una familia de origen italiano, y bueno, la Navidad era, digamos, le preguntaban a cada uno, desde el más chico hasta el tío más grande, qué quería comer, y comíamos a la carta. O sea, había de lasaña, asado, no sé, pollo a la cacerola, lo que se te ocurra. Esas cosas muy locas. Era así, imagínate, hoy te fundís. Sí, olvídate. Hoy no hay ninguna posibilidad que eso suceda. Es un menú. Claro. Pero bueno, eso sí, vos, Connie, tenés algún... Yo sí, yo tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos, y con esto que decía Fuli, yo también mis dos abuelos maternos tenían Alzheimer, pero yo los disfruté igual, o sea, sí, no eran ellos, pero me hizo acordar de algo que muchas veces mi mamá me acompañaba hasta la facultad, capaz me llevaba a ella porque tenía que cargar el maniquí y un montón de entregas para la facultad, entonces me llevaba a ella hasta la facultad y para que mi abuelo salga un poco y se despeje, lo traía con nosotras. Y claro, él con su enfermedad, con el problema de memoria, se iba olvidando las cosas que íbamos hablando. Entonces, capaz, en el viaje me preguntaba como cuatro o cinco veces, me decía, Connie, ¿y vos qué estudiás? Y era lindo escuchar las diferentes reacciones, porque yo siempre le decía lo mismo, mis amigos me decían que le debería haber mentido, le debería haber dicho diferentes carreras, yo siempre le decía lo mismo, pero siempre a la misma respuesta él reaccionaba diferente. Claro. Y como que me divertía eso, y después escuchar los delirios o las cosas que te contaban que supuestamente ellos hacían, y bueno, y de parte de mi papá, mi abuela y mi abuelo hasta el último día estuvieron perfectos, se acordaban de todo. Y a mí me pasa lo mismo que a vos, Mike, me encantaba sentarme y escuchar las historias, por más de que ya me lo habían contado 85 veces, pero siempre de la historia sacabas algo nuevo, porque de repente se acordaban o, no sé, te agregaban algo que cambiaba por completo la historia. Pero sí, hay que recordarlos así con alegría. Sí, 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 y aparte es muy loco, porque esa enfermedad, curiosamente, se acuerdan de cosas de la infancia a nivel de una perfección que no se puede creer, y de pronto se olvidaron lo que comieron al mediodía. Sí, lo que pasa es que los recuerdos que uno tiene, digamos, si vamos más a lo científico, se van borrando más los nuevos, va como deteriorando desde lo nuevo a lo viejo. Entonces, lo último que se van a acordar, o sea, que se van a olvidar en realidad, es lo más viejo. Claro. Entonces, por eso cuando tienes ese tipo de enfermedades, es como que siempre los primeros que se van a olvidar son, ponerle, si es abuelo, los nietos, después los hijos y así. Bueno, mi abuelo se olvidaba de qué había hecho, de cómo nos llamábamos, pero él de chico jugaba con las chapitas de las bebidas, armaba los equipos de fútbol de primera. Entonces, tenía todos los equipos armados y se sabía la formación de casi todos, pero se olvidaba mi nombre, o sea, se sabía la formación de Boca de no sé qué año. Claro. Y de River, pero no sabía mi nombre. Y nada, cosas locas, viste que decís. Qué lindo. ¿Se acuerda de eso? Pero de mí no. Pero bueno, cosas de la enfermedad. Qué lindo. Bueno, José, ¿vos cómo lo vivís esto? ¿Solés disfrutar de esos recuerdos? Y siempre vienen los recuerdos, desde ya, ¿no? Desde ya. Bueno, ni hablar de papá, ¿no? Vas caminando, vas caminando en la vida y te van faltando cosas. Claro. Te van faltando cosas, que son las cosas más allegadas a vos. En este caso, mi viejo, lógico, me marcó el camino. Siempre laburé con él y realmente me marcó lo que fue la radio, mi laburo y todo eso, pero desde ya siempre el espacio está y en el corazoncito está también. Vos sabés que a mí, yo pensaba mucho en, este, mientras vos decías esto, ¿no? En el caso tuyo, que vos compartías con tu viejo la diaria, ¿no? O sea, porque a veces uno no comparte el laburo, a veces uno... Es como si pareciera que es más fácil cuando no compartís tanto todos los días. Digo, también... Se hace más duro. Se hace más duro cuando de repente... Pues es que yo entras acá y está él. Claro. Sí, 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 sí. Es verdad. Es verdad, es verdad. No debe ser... O sea, en realidad por un lado te sentís que sigue estando y que está acompañándote y por otro lado eso lo descubrís en algún pensamiento. Y calculo que debes estar contento que hayas seguido así adelante todo esto, ¿no? Porque, bueno, de otra manera a lo mejor no hubieras seguido, pero bueno. ¿Y eras con pinche con el viejo? Sí, 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 pero era una persona, a ver, de esas personas que a lo mejor le costaban demostrar el afecto. Claro, duro. Era duro porque, bueno, la generación también era así, ¿no? La que venía de atrás de mis abuelos. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, pero en realidad sí, era muy con pinche, sí, 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 sí. Bueno, vos sabés que, hablando de mi vieja, una vez se hicieron un video por un cumpleaños mío, qué sé yo, y mi actual pareja, Silvana, bueno. La va a ver y le piden si podía decir unas palabras para que la agrave, qué sé yo. Y no sé qué le voy a decir, decía ella. Entonces, ella le dice, no, bueno, qué sé yo, o sea, lo que sentís por él, no sé qué, lo querés mucho, este... No, no hace falta, él ya lo sabe. O sea, no había manera de sacarle una declaración, ¿entendés? Pero es parte de eso. Es que parece muy armado, muy ficticio para el que no lo hace, ¿no? Claro. Y yo estoy absolutamente seguro que me amaba con toda su alma, pero no era como, viste, como diciendo, si no sabes, ¿para qué lo tengo que decir, entendés? Pero es lindo que te lo digan, ¿eh? Y quizás a vos te pueda pasar lo mismo, ¿no? Claro, es verdad. ¿Y sabía delegar o le costaba? Delegar... Me refiero a que vos hagas cosas que hacía él, digo... No, sí, delegaba. ¿Delegaba? ¿Sí? Ah, sí. Ah, bien, bien. Sí, 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 sí. Bien. Porque eso también no es fácil, viste, hay momentos que uno está tan acostumbrado de hacer las cosas que... Sí, no, no, delegaba, delegaba cosas. Pero bueno, este... Hay cosas que a lo mejor hacía más yo que él, si quería, era... Claro. Era como más de... Suponete, cuando hay una empresa que vos decís, tenés el jefe, y el jefe te está mandando. Pero... No, no, bien, 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 bien. Qué grande. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, llegamos a... Cada uno, y cada uno se daba su lugar, ¿no? Eso también está bueno, ¿no? Él, claro. Yo estaba... Él sabía que hacía su función y estaba ahí. Yo estaba acá. Y respetabas, o sea, porque a ver, hay momentos que no se confundía, más allá de ser el papá, era el capitán del barco, ¿no? Sí. Eso estaba claro. Sí, sí, sí. Porque a veces, viste, si uno mezcla la... No, no, no. Vos tenías claro que el capitán era él. Sí, sí, sí. Qué bueno. En ese sentido, sí. Qué bueno. Qué lindo recuerdo. Bueno, eh... Es saberse, a veces, es saber llevar los caracteres también, ¿no? No, por supuesto que uno tiene que aprender a cumplir. Claro, pero bueno, dentro de todo era... Era, este... Algo que se podía, este... Llevar, llevar adelante. Sí, sí. Tal cual. Bueno. Llegamos al final. Llegamos al final hoy. Llegamos al final. Me gustó este toque, ¿no? Sí, emotivo. De... De ternura. Está bueno. Tal cual. Demostramos a la gente que a veces somos tiernos. No es que somos tiernos. Somos seres humanos. Somos humanos. Alfredo Balcón decía que los seres humanos jugaban a que eran sólidos, pero en realidad somos líquidos. Somos frágiles, sí. Exactamente, es así. Uno juega, que bueno. Aquí es duro. Bueno, señores, ¿qué partidos tiene Boca esta semana? ¿Recuerdan? ¿Cuál es lo digo yo? Yo ya lo sé, si querés lo digo. Decílo, decílo. Este domingo jugamos a las 6 de la tarde contra Atlético Tucumán en la Bombonera. El próximo fin de semana, 4 de septiembre, domingo, jugamos de visitante contra Colón. Y el próximo fin de semana, llega el tan ansiado superclásico, domingo 11 de septiembre a las 17 horas en la Bombonera. Próximo partido entre semana contra Alanuz con horario a definir. Próximo partido que cae domingo de local en la Bombonera contra Huracán. Y el 25 de septiembre, jugamos contra Godoy Cruz de visitante. Señores, este fue el informe de Fulia Alconada. Qué grande, muy bien, espectacular cómo te salió. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, señores, nos vemos con el corazón en la boca y la voz en la radio, porque a la boca... A la boca, sí, mejor. Que Dios lo bendiga y que volvamos a ganar. Chau. Boca Norte, en el programa con el corazón azul y oro. Boca es el concierto y el valor, Boca es un honor a triunfar. Boca es nuestro grito de amor, Boca es el concierto y el valor. Boca es el concierto y el valor.